Mi despertar y mi atardecer, todo se lo dejo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo dejo a él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él. Mi casa, mi familia y todas mis posesiones, todo se lo dejo a él. 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 Todo se lo debo a Jesús Todo se lo debo a Dios Mi casa, mi familia Y todas mis posesiones Todo se lo debo a Él Gracias